Buenos días amigos, buenos días. Estamos a 2 de febrero de 2023. Estamos por la carretera federal número 15 rumbo a el agua caliente porque hoy festejamos a la Santísima Madre Virgen María de la Candelaria, nuestra Madre del Cielo y la Tierra a todo el mundo. La Virgen Santísima de la Candelaria, el día que se presentaron a Jesús al templo, al niño templo y le dio su purificación que se celebra este día 2 de febrero de 2023 en pueblos como el agua caliente del municipio de Concordia, Matatán del municipio de Rosario y Quilá del municipio de Culiacán. Son de las fiestas que conocemos nosotros en el estado de Sinaloa. Sabemos que en otras partes del país también se celebra la Santísima Virgen de la Candelaria como es el caso de la famosa celebración que es en Wajicori del municipio, del estado de Nayarit en Wajicori. Bueno, pues nosotros vamos a llevarles en esas pantallas del televisor o de su monitor o computadora o también de su celular los festejos de la Santísima Virgen de Nuestra Señora la Candelaria que la Santa Misa comienza a las 12 del mediodía. Para allá vamos amigos. Muy buenos festejos, ¿verdad? Sí, muy bonita. A ver de qué color la vistieron ahora a la Virgen. Platícale de que todos los años cambian. Pues todos los años cambian de pues la vestimenta, ¿no? Sí. Y tanto es la Virgen que está puesta como la que sacan a pasear por las calles. La peregrina. La peregrina la visten de pues al mismo color todo pero la cambian cada año. Y estamos pasando primeramente por este poblado. El castillo. El castillo. El castillo. Por acá vivió mi abuela. Bueno, vivía cuando vivía. Cuando todavía... Y tu tía. Mis tíos. Ahí queremos visitarlos. Aquí me la pasé en mi niñez. Muy bonitos recuerdos. Bueno, pues digámosles también a todos aquellos que nos escuchan a nivel nacional, internacional y de otras lenguas. Vamos a hablarles un poquito en inglés para que vean lo que vamos a hacer. My friends, good morning. We are in February the second of the year 2023. We are going to visit the village of Agua Caliente, a place where we have the celebration of Lady Mary as the Virgin of the Candelaria. This festival is very common in Mexico and different cities and different villages. They celebrate it. At this moment we are going to Agua Caliente, which is in the municipality of Concordia or the county of Concordia. There are other celebrations in the state of Sinaloa for the Lady Mary, Lady Mary Virgin of Candelaria and the village of Quila and the county of Juliacan as well in Matatan, which belongs to the municipality of Rosario. It's all over Mexico. Not even in Mexico. All over Latin America. I mean all over the world. It's the same celebration the 2nd of February. Also, my friends, many people eat tamales today. Great tamales, right? Why is that? Why is that? Because in January 6th, we celebrate the King's Day and you find in your bread a little piece of like a little doll. We call it a children, Jesus kiss, Jesus kiss. And if you find it, you will be, you will be, you are going to have the, you are going to put the tamales. To pay for the tamales. Or you are going to pay for the tamales. And invite to everybody. In February 2nd. That's right, you know, it's a lot of fun of that. You know, that's right what she says. That's January 6th that we have the celebration of the wise men and then the one who gets the Jesus Christ, the little figure, the little doll. That will be the one who will be paying for the tamales on February 2nd. How about that? Ya amigos, les decíamos a nuestros, eh, ahora sí que podemos decirle cómo, tibernautas o amigos, amigos, suscriptores, más bien pues que escuchan a nuestros videos. Estamos explicando a todos los angloparlantes que el porqué se regalan tamales. O sea, más bien, quién se le paga los tamales este día del 2 de febrero. ¿Qué les decíamos? Pues el día 6 de enero cuando estamos celebrando el día de reyes, que pues es muy festejado en, pues en Latinoamérica, ¿verdad? Porque celebran la, cuando nació el nacimiento de Jesucristo y los reyes magos y van a conocerlo al próximo Mesías. Entonces le llevan regalos y aquí se celebra que cada 6 de enero, pues se hace un pan especial que le llaman rosca de reyes. Entró, entonces dentro de esa rosca, pues ponen monitos, ¿no? O muñequitos que son el niño Dios. Si lo, si te toca el, en tu pedazo de pastel o pan, pues ya eres el afortunado de pagar los tamales para el día 2 de febrero. Fíjate que lo que son las cosas, ¿no? Nos enteramos de una señora que hoy iba a entregar 8 mil tamales. Sí. Nos quedamos perplejos cuando nos enteramos de una señora que hace tamales y que le habían pidido 8 mil tamales de todas las personas que le tocó el niño Jesús en el brazo de rosca. Sí. Y pues aquí se celebra con tamales de elote, de piña, de carne, de puerco, de carne de res, pues de lo que sea, pero que sean tamales. Oye, sabemos también que muchos cuando paguen los tamales se lo comen, ¿verdad? Se lo dejan, se lo meten en la boca y ya no lo sacan. Ya no lo sacan. Bueno, no se lo comen, no lo ocultan. Yo sabía que uno hasta mi papá se lo comen, ¿por qué dice? Voy a pagar los tamales. Bueno, pero se comparte con todos los que le salió el niño y tu dijas. El niño y tu dijas. Ajá. Nos amamos, mis amigos, porque cuando el pequeño bebé, ¿sabes? Jesús, que viene con el pedazo que estás comiendo y si lo tienes, tú tienes que pagar por los tamales. Y muchos, usualmente, lo sacan. O sea, ellos lo sacan en la boca, en la boca. Ellos lo sacan en la boca. Y así no se ve que esa persona captó el bebé Jesús en el brazo. Así que es por eso que estábamos amando. Porque ellos no quieren pagar tamales para todos. Y especialmente si tienes una gran familia, ¿puedes imaginar eso? Sí. Uncles, brothers, sisters, incluso en tu vecindadero. No, Dios mío, Dios mío. Muchos. Holy Toledo, Ohio, some of the people say that. Holy cow, Holy Toledo, Ohio. Pues vamos llegando a Villa Unión. Estamos a punto de cruzar el puente que atraviesa el río Presidio. También del pueblo de Villa Unión se llamaba antes del río Presidio. Perdón, se llamaba Villa del Presidio. Villa del Presidio. Sí, fíjate que cuentan... Hay una historia que dicen que... Mira, tiene agua el río. Que cuando los españoles... Bastante. Que cuando los españoles... Este pues ya... Ya ves que vivían por aquí. Era la nueva España. Ajá. Y bueno, esta Villa del Presidio hay una mazmorra. O sea, una cárcel que está hacia abajo. O sea, en cuevas. Ajá. Mis amigos cuentan que... 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 Que a los condenados a muerte. Porque habían... En aquellos tiempos, ya ven lo que sucedía. Los dejaban en las... En las mazmorras encadenados. Y en temporada de lluvia, cuando subía la lluvia... Ahí se ahogaban. Ahí se ahogaban. Fíjate. Eso es lo que... Me contaron. Y eso también lo que lo leí. No recuerdo dónde. Pero eso se dice que eso pasaba aquí. Sí. Y cuentan que en las noches a veces se escuchan... Los... Los gritos. Los gritos. O cosas de... Sobre todo en lluvias. Pero de qué lado estará? Por donde está la antigua pestilera. Pues este por ahí. Una vez me dijo una persona que empezó por ahí. No recuerdo quién. Pero aquí hay... Pero habrá todavía los túneles. La verdad que si alguien sabe de eso amigos. Háganos saber aquí en los comentarios. Y si hay una manera de visitarlos. Que podamos entrar. Y grabarlo para que la gente conozca esos... Esas mazmorras. Esos túneles. Pues les agradeceríamos mucho. Háganos saber que en los comentarios alguien sabe de la Unión. Además de que si es cierto o no es cierto. Porque a lo mejor tampoco. A lo mejor no es cierto. Porque puede ser. Porque de la pestilera yo he escuchado. De la pestilera si es cierto. Sí. Que ahí se hacían los uniformes de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Que ahí los mandaban. Así es. Pero estoy pensando volviendo al tema que estábamos tratando. Se llamaba Villa del Presidio. Por los presidiarios que estaban ahí ¿verdad? Así es. Pero te digo. Como siempre se ha escuchado así. Y nunca hemos sabido. O nunca hemos visto en un periódico que hable sobre esas. Esas mazmorras. Pues sería interesante. Y de esto al respecto. Vamos a llegar aquí a la gasolinera. Y respecto a lo de las textileras. Estamos a comentar de eso. Para que llegara a las textileras. A la gasolinera. Bueno pues ya después de cargar gasolina. Ya continuamos hacia el agua caliente. Aquí estamos viendo unas vueltas de mano. Pero estamos hablando sobre la textilera ¿verdad? Sí. Ya ves que se hacían los uniformes de los. De la primera guerra mundial ¿no? De la segunda ¿no? De la primera o la segunda. De la segunda. De la segunda. Oye pero yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hasta acá? ¿Quién sabe? Pues pues. Es lo que no entiendo. A lo mejor porque era mucho más barato. Máquilarlos acá. O porque. Pero estamos. El material aquí. Pues lo. Lo hilaban. No sé. Era ya ves el kaki. El kaki. Ya ves que. Como la maquililla famosa. Pero también el kaki. Que anteriormente se utilizaba mucho. Que a la fecha. Algunos uniformes se utilizan. Ajá. Y pues a lo mejor. Las textileras. O las. Aquí mismo hilaban. Ese material. No sé. Pero buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hasta acá? Hay que saber. Hay que preguntar. Si alguien sabe por qué. Pues. Nosotros no sabemos. No conocemos totalmente el por qué. Pero sería muy interesante averiguarlo. We are talking my friends about. That. That in the village. Of Villa Unión. There is a next. A building that. Used to be a. A place of textiles. 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 You know. Like fabric. They used to make. They used to make fabric. And this fabric. They used to call it. Khaki. And the khaki. Was good for making the uniforms. And they say. Or somebody told us. Or. I don't know. Where we hear about it. That these uniforms. That these uniforms. Were the ones that were wearing. The soldiers of the USA. During the second world war. Why. They were making them here. We don't know. That's a good question. If somebody knows about it. Please let us know that. Right in here. On the comment. About. What is. Why. They were making the uniforms. Made of khaki. The fabric called khaki. Over here. Thank you so much. You see. It's. This. This one. This one. This one. This one. And this one. You see. This one. As long as it were on. This one. That's a road trip. This one. But. You see. That's a road trip. This one, we see. I don't know. Porque, o sea, ya no se ve del nivel Entonces, quién sabe No, quién sabe Y soldado, porque ahí van los de Red Pola, ese de sideral Van muy rápido Oye, van rápido, nosotros vamos despacio Una de dos Nosotros vamos a 85 ¿Verdad? Ya hizo 80 No, vamos a 80, mira, aquí estoy viendo Ah, es cierto Vamos a 80 80, es cierto Ahí está La mosca aquí Ya se fue Más bien ya la saqué Mira el águila, sí El águila Esta mosquita que venía aquí y quería irse A pagar boleto Andale Como ahí Alconcitos babies, ¿verdad? Y en los alambres Bueno, ya vamos llegando Al agua caliente Bienvenidos A Agua Caliente de Garapi La tierra de mi madre Aquí nació mi suegra, amigos We are arriving to Agua Caliente Village Y mis abuelos This is the land of my mother-in-law And my wife's friend-parents How about that? Holy cow Beautiful town Every time I ask my mother-in-law What town is nicer? Agua Caliente El Guajote Concordia Has a lot of pretty houses Sí, muy bonitas casas Así con sus Rojos tejados Y casas muy coloridas Mira esos árboles que están de la izquierda Esos son ciruelos Those trees you see on your left hand side Those are plum trees Mira, ya están floreciendo The trees The trees are flowering They are just giving flowers already Ya están floreciendo Sí, mira Ya están floreciendo Ya se te fijas Ah, es cierto Tienen ahí en las tronquitas Es febrero Y aguante que ya para abril o mayo Es cierto Y ahí van Es la canción para abril o para mayo Ay, mira cuánto Tiene mucho, amigo Mira, veloz, veloz Ya tiene muchas florecitas, mira Sí The sea, a lot of flowers, my friend Agua Caliente Es el primer pueblo exportador e importador también Porque pues por todos lados manda De ciruela Ay, sí, qué rica Roja y amarilla Mira, aquí se vende ciruela Pero por mayor Cuando usted viene en temporada de ciruela Mira, qué coloridos Contra el serio festival de la ciruela, ¿verdad? Qué coloridos esos Y ahí se elige una reina Sí Esos algodones Mira, y adornado para Ay, mira, qué hermoso Ya tienen adornado porque viene la vieja bien peregrina Con sus florecitas, sus banderinas Mira, aquí hicieron estas flores de papel crepe Qué hermosas Mira, mis amigos Y las banderitas Están estados preparados porque porque la Virgen estará en el Pilgrim, estarán marchando en las calles con los locales, que estarán tomando a ella en sus brazos o en el pequeño carro, pero ella estará pasando por todas las calles de la ciudad y la gente está muy emocionada de la bienvenida cuando cambie por la casa donde vivan. Así que todo el mundo contentísimo porque la Virgen Pedergrina pasará por estas calles y la gente muy entusiasta salen de sus casas en la tardecita y ya pues hacen el saludo y la reverencia a la Santísima Virgen María de la Candelaria. El amor a nuestra Santísima Virgen, amigos, es grandísima. La veneramos, la amamos, la queremos mucho porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, la madre de Dios. Entonces, lo amamos el Virgen, la Santa María de la Candelaria de la Virgen, la misma Virgen que es la misma Virgen porque lo amamos, 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 sea 싶은... la madre de Dios, la madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios y ella es la madre de Jesucristo la madre de Dios vean la calle hoy está bien empinada y así es mira esta casita mira como hay banderinas son muchas banderinas, vean las casas que hermosas por aquí no se puede porque se atoró el carro se descompuso ahí está como un tope a la mitad si verdad porque a la mitad pero el todo este para aquí mira esta casa tan hermosa chula a ver si no nos atoramos aquí la abremos mira esta casa que hermosa también estamos hablando de las hermosas casas aquí muchas casas son de estilo vernáculas así con sus corredores sus tejados sus muros anchos algunas ya pues están ya con marquesina que son pues fueron rediseñadas pero muchas han conservado su estilo esta mira como ay mira esta que chula también es la que está a la izquierda si no me refiero a las flores pero esta casa también está a la izquierda mía si ya no la vimos bueno y esta ya es más moderna no, ahora está igual la de la izquierda es más moderna si si mira esta que bonita está mira ya nos vamos acercando aquí a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria estamos cerca de la plaza en la iglesia de la señora de la Candelaria ahí están los padres ahí está el padre el padre padre mota que estaba verdad no es otro padre es el bueno pues si no es el que está con él ahí en la el sagrado corazón si es el verdad no no es el padre mota el otro que no me acuerdo si pero es el padre mota el ah también ah no lo vi el otro nos vamos a buscar el estacionamiento esperamos encontrarlo we are looking for a sparking sparking ah pero a parking spot iba a decir sparking we are looking for parking y iba a decir sparking aquí podemos ver el templo de Nuestra Señora de la Candelaria nos llevan a cabo los festejos de la Santísima Virgen de la Candelaria ahorita a las 12 en unos minutos más estará iniciando la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Candelaria aquí está el castillo este castillo será quemado después de la Santa Misa bueno mucho trabajo es un verdadero arte hacer estos juegos pirotécnicos es un railete que estarán quedando una vez que sean encendidos y aquí va llegando el mariachi para tocarle la Santísima Virgen delante de la Santa Misa para tocarle la Santísima Virgen delante de la Santa Misa y a punto de comenzar la Santa Misa y entre los sacerdotes que van a estar en la Santa Misa que van a estar en la Santa Misa en la Santa Misa y a punto de comenzar a la Santa Misa y la Santa Misa y la Santa Misa y la Santa Misa Música Mira que hermosa esta Bueno, para gente ver Tamar la Señora ¿Quiénes tamales? Ah, sé que ya no había ahí Bueno, gracias Pues como vi la mesa pensé que tenía tamales Ay, como que van a hacer un evento ahí Ya no hay tamales Cuando salimos de la Santa Misa Ya no hay tamales tan buenos que están aquí los tamales Se veían bien Pues quién sabe con el gitano Y se veían bien El restaurante del gitano ¿Quién sabe? Si quieres dar la vuelta ahí pregunta Puede ser No está de mor Digo no está de más No está de mor No se escucha en tránsito No está de mor No está de más No está de más No está de la luz No está aquí Es que en la señora se me quedan puros de verduras Pero si La gente busca también las de carne, ¿verdad? Pues sí Mira que bonita casa Nos vamos a caber Que bonita Que bonita No, no va a pegar Que bonita Lo va a pegar, oiga Es una señora No se pudo haber esperado a ella Hombre Estoy a quitarle la silla de rozándonos Esa impaciencia de las personas Esa es la que nos dan la torre De todo el mundo O sea, también sí es un superimpaciente Mira como hay vendimia aquí Oh yes ¿Habrá paso por ahí? Mira que casa tan antigua Y aquí una señora Aquí Ah, ya hace tiempo Y ya estaba muy mayor Y sabes que esta esquina Me recuerda una parte de Mocorito Sí, ¿verdad? Allá por donde está la El teatro El teatro Muy bonita Muy bonitas las casas Mira todo eso ¿Dónde va? Las materitas Muy bonitas Mucha casa antigua Mira, esta con sus escalinatas Mira esta que hermosa ¿Cuál es? Esta del lado izquierdo Sí, con las escalinatas De techado Chiquita Y el patio estaba grande Y lo repartieron para varios hermanos Mis abuelos Y ahí le tocó a mi mamá vivir Más arriba pues Unos parientes A las cuatro Y la peregrinación ¿Qué te dijo? Allí estaba anotado En el calendario de actividades Del día de hoy Vamos a salir a un costado De la plaza De la plaza ¿O no? Bueno, se me acabó Ya ni supe Salimos antes, ¿verdad? No sé No me he salido por esta calle nunca No, yo tampoco A la plaza La plaza Allí está La antigua plaza de Tobras Ah, salimos mucho después De cuando tía Marta, ¿verdad? Mucho, mucho después ¿Es que hemos salido antes? Ay, no Ahí van los ciruelos Ya A ver, rápido Pues muy bonito el festejo, ¿no? Sí, ya ves que todos los años Nada más que no vino el señor obispo esta vez El año pasado tampoco En el antepasado No recuerdo si venimos Creo que estaba en la pandemia No, en el 2020 sí Creo que cuando tocó una señora En el 2021 no hubo actividades Creo que cuando tocó como el 2019 creo Ya hace cuatro años Bueno, no sé si celebraron en el 2021 La verdad Pero aparte que vos también Tienes algo A la mejor fama tratada O a la mejor otra parte Donde también se Se celebra Se celebra la Santísima Virgen De la Candelaria Y pues si trata de compartir Me pienso yo De ir para aquí Para allá Pues sí Muy bonito el vestido de la Virgen ¿Verdad? De la Candelaria Rojo Rojo intenso No, ¿Quién se lo donaría? Así es Welcome friends We are just living The village of Agua Caliente We had a celebration Of the Holy Mass Of the Lady of La Candelaria And we are going back To Mazatlán Thank you for having the time To travel with us And we really appreciate it Thank you so much And we really appreciate it Also that If you have the light And the subscriptions You can subscribe And our channel Amigo Lago Muchas gracias Hemos saliendo ya De La Guacalita Los Mestejos Y mucho les agradecemos Viajar con nosotros La verdad Que se los super agradecemos Nos ayudan mucho Dándoles like Al video Y si no se han suscrito Suscribirse al video Muchas gracias